¿Qué hace? ¿Qué hace? Le estampa en la cara toda la nada ¿Pero qué da, tío? ¿Está intentando ser sexy? ¡Va por la roja, eh! Ya está rayada, ya lleva todo el partido Vamos a ver el final, eh, a ver qué cara pone A por otra citita, titoti A por otra citita Ni no na Ni no ni no ni no ni Código Joelus 10 Envícate ¡Olé! ¡Sígueme en la plataforma morada, hostia! Dar abrazos a mí, dar abrazos a mí Se ha bugueado ¿Qué cojones? Se ha bugueado Bueno, ¿y en el amor qué tal te ha ido en general? Es eso que dicen en plan De que somos novios pero al mismo tiempo, ¿no? Pues eso yo lo entiendo como en plan Tú no haces nada, pero yo hago lo que me dé la gana ¿En qué relaciones ha estado esta mujer, pobrecita mía? ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? Y los que van a siempre a una machete ¿Sabes? En plan Eso no, no, no me No es por nada, ¿no? Lo juro, cada uno es libre de hacer lo que quiera Pero a mí no me entra la curiosidad Que no le van babosos Bueno, es normal, ¿no? ¿Qué le pides en general a quien tenga que ser tu pareja? Pues que me respete sobre todo Porque ya tenía muchas relaciones que no me han respetado nada Como que ahora soy más recatada, más reservada A lo mejor antes era un poco menos recatada y menos reservada, claro Y eso no siempre es bueno Sobre todo de cara a las parejas posibles que te puedes llegar a encontrar, ¿no? Antes era más cabra loca y ahora soy más selectiva Vamos, que antes se follaba todo lo que se movía Y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada, y no pasa nada Bien ratificado, bien ratificado ¿Alguna pasión o alguna afición que te gustaría compartir con él o con ella? Bueno, pues si le gusta bailar, pues ya Dice que tiene 21 años 21 años, 21 años cotizados ¿Cómo va a tener 21 años esta mujer? Tiene más, ¿no? ¿Cómo va a tener 21? Eso es como el caso ese de... Jugador de fútbol aquel ¿Cómo se llamaba el de la Lacho? ¿Minala? ¿Este? ¿Os acordáis de este? Este ha sido muy meme, ¿eh? En plan que era como... Muy joven Pero miradlo al cabrón, ¿sabe? Me gustan los blancos y los negros Pero me tiran más los negros En plan... Siempre me fija más en los negros Vale Pues aquí lo tienes Pues aquí lo tienes, genial Tías Vaya mastodonte, hermano La madre que me parió Vaya mastodonte La madre que me parió Joder Tú elijas lo que quieres y más, ¿no? Entre que eres alto y guapo ¿Esta tirada de caña? ¿Carlos? Este cuerpazo que yo tengo Buenos bíceps, ¿eh? No es gratis Y... Ha requerido mucho sacrificio Y mucho tiempo Grande Grande literal, ¿eh? Javi Y... Es tu cita esta noche Y con un poquito de suerte Le ha encantado, le ha encantado ya ¿Sí, no? Me ha gustado, o sea Me ha encantado porque... La selectiva La selectiva Ha seleccionado Ha seleccionado La selectiva Es alto, o sea Le he visto y he dicho Joder, es más alto que yo Que me parece muy difícil Encontrar a un tío Que sea más alto que yo Y encima con tacones Porque eso... Y nada, encima Era guapo de cara Estaba fuertote Y me ha gustado ¿Veintitrés? ¿Tú? Yo, veintiuno ¿Y desde aquí? Veintitrés Y mirad qué grande está Qué musculado está Esta gente que come En efecto Soy haitiana con dominicano Pero bueno, me he criado aquí Todavía ¿Vives aquí en Madrid? No, en Madrid, no En Barcelona ¿Y tú? En Zaragoza ¿Zaragoza? Coño, Zaragoza Soy un buen sitio Tranquilo Soy modelo ¿Ah, sí? Por mi trabajo Suelo estar con chicas preciosas Que se cuidan muy bien físicamente Y soy bastante exigente Pues qué haces aquí, amigo mío En First Dates También te digo, ¿no? O sea, este tío se puede ligar Cualquier cosa, pienso yo Bueno, disfrutad de la experiencia, ¿no? Al final Yo también fui a First Dates Y soy un perfil muy parecido A este hombre Solo que yo no soy tan alto Yo no estoy tan musculado Yo no calzo tan bien Yo no sé Qué hago siguiendo Comentando esto Seguimos con la cita Son preciosos tus ojos, ¿eh? Me encantan Ah, son lentillas, pero bueno Sí No me gusta mentir ¿Sabes? ¿Para qué le voy a decir Que son mis ojos Si no lo son Qué feo lo de ponerse lentillas de colores ¿No, amigos? No me gusta nada Es como, fuck, man Ponte... Es normal, ¿no? ¿Por qué te pones lentillas de colores? No lo entiendo Muy chulo el tatuaje Sí Bueno, tengo muchos tatuajes En verdad Me gustaría hacerme a uno, pero... No, con el tema de modelaje no... Y aparte que no se me notaría mucho El físico para mí es importante A... A importante Mucho De 10 a 0 Dale un 9 ¿Y esto que te dio por ser modelo? En plan... Mmm... Me dio un fotógrafo Y le... Le gustó muchísimo mi perfil Y le hablamos Y ahí arrancamos Sí, es que en verdad Tienen buenas facciones En verdad Mmm... Francés Yo de modelaje Sinceramente no... No me veo No te ves Físicamente no... No me ha llamado A ver, si es modelo Y está acostumbrado a estar Con perfiles Modelos Pues la chica, bueno Claro, es que este tío Está acostumbrado a pibonazos Pero de la hostia Es que creo que me está gustando hasta a mí Joder Maldita de Bayor Siempre me han dicho Oye, pues Eres alta Esto, lo otro Pegarías como modelo ¿Sabes? Como modelo te ha dicho que no, eh Con la mirada te ha dicho que no Yo conozco a una persona Está La primera fase Que es la imagen Que te da la impresión Wow, este tío Me parece... Esta chica me parece Maja Me parece... Luego Lo que la persona te dice que es Que ahora es la fase Que estamos tú En plan Que te digo Yo soy así Le está comiendo el tarro Y él está en plan Sí Bueno, bueno Disfrúte del menos, amigo mío El menú de First Dates Que está muy rico Va todo al bíceps Disfrútalo Y luego en la tercera fase Que es la última Que te das cuenta De lo que es realmente la persona La persona te demuestra lo que es Y ahí ya conoces a esa persona Y yo quiero estar En la tercera O sea, yo quiero empezar una relación En la tercera fase Cuando yo sé cómo eres Sé que esto Porque así Y cuando empiezo a salir contigo No me va a sorprender Qué rayada está esta mujer Con sus anteriores relaciones ¿Eh? Vamos amiga, supérelo O sea, que vas con calma Y con cuidado Sí Todos los tíos que me he encontrado Van al grano O sea Quiero Vamos a mi casa Vamos a esto Vamos a lo otro Y a mí los tíos así Me quitan todo el morbo Toda la gracia y todo Y entonces Al ser un chico tan reservado Pues puede ser que me guste más ¿Sabes? Bueno, sabíais Que los Fileteo ya Pues se acabamos de empezar ¿No? ¿Ya? Eh, dale un beso A tu pareja que no olvide Que no olvide ¿Se viene? Y bueno Lo del beso Le filetea, eh El beso lo tienes que hacer tú Se la acepta, eh Hay que hacer lo que pone en la carta ¿No se lanza ella? He estado a gusto Estando cerca de ella La verdad Hombre, a ver La chica está bien Seamos sinceros Como que al principio Lo he notado tímido No sé cómo explicarlo En plan Como que he tenido que tirar Un poquito más del hilo ¿Qué jodan bendí? Soltarle Oh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le estampo en la cara Toda la nada ¿Pero qué está haciéndote? Está intentando ser sexy Y mira Y mira cómo la ha dejado Que está haciendo Ok Le ha manchado media cara Un poco más o menos La polla también, ¿sabes? Allá va Bueno, bueno, bueno Yo reconozco Que lo que he hecho Está muy mal Por... Está horrible, Mendy Está muy mal, Kulibaly Está muy mal Porque le va a dar calabazas Que no le voy a dar Una segunda cita La... La selectiva Es que ella es muy selectiva Ha seleccionado Entre... ¿Dónde poner la nata? De lado La selectiva Vale, 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 vale Lo veo como una persona Que podría ser mi hogar No sé cómo decirlo Súper selectiva Ya está Podría ser su hogar Lamentablemente Tengo que decir Que no le daré Una segunda cita Todo lo por el físico, eh También te digo Este tío, eh Diacabil Le va a rechazar Solo por el físico Jackie Williams Totalmente Porque... Físicamente No me atrae nada Espérate que te limpia Aún queda Vale, vale, vale Vale, vale, vale La selectiva La que no va rápido La falta bajar En los pantalones Y acabar ¿Sabes? Joder Te voy a decir una cosa Condobia Está calentando Y está haciéndole el microondas Porque ahora aquí le va a bailar Muy mal Muy bro que muy mal Esto está fatal, amigos Bueno, 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 bueno Como arriba Como arriba Me encanta O sea Sí, sí Se hace encantar, claro Cuando me ha bailado Ha sido como en plan Madre de Dios Le va a ilusionar para nada Se va a meter un tortazo Vamos a ver el final, eh A ver qué cara pone Hola ¿Qué tal? Bien ¿Nerviosa? Un poquito ¿Cómo te lo has pasado? Pues bien ¿Y tú? Bien, muy bien Bien ¿Seguro? Sí Sí Marcaje al hombre de Rudiger, eh A Haaland no lo dejaba respirar Marcaje al hombre Nueve Nueve Ahí está bien Anaika, ¿tú tendrías una segunda cita con Abi? Pobre Anaika, tío Sí Pobre Anaika, tío Le ha hecho la del microondas total, eh Porque, no sé, en plan ¿Cómo decirlo? Eres un chico que Es lo que he dicho Que puedo hablar contigo De lo que sea Si no habéis hablado casi ¿Qué me estás contando? Selectiva Si no habéis hablado casi Me gustaría conocerte más A ver qué pasa y todo ¿Y tú, Abi, tendrías una segunda cita con Anaika? Yo no tendría una segunda cita con Anaika Podemos parar el frame justo donde se le destroza el corazón Como a Ralph y un tío Mira esto, Lisa Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Joder, tío Este Chuan Mini es un cabrón Joder, tío Muy mal Muy pero que muy mal Porque... Mira, mira qué carita Es cierto que es una chica súper guapa Maja Pero... Siento que aún es... Madre mía Le ha afectado mucho, eh Mirad la cara que se le ha quedado A la pobre chica Joder Físicamente tampoco me atraes mucho Yo sinceramente Sí... No, no A ver No es no, claro Si no, no Ya Está claro, ¿no? Amiga mía Eso es cierto Si no me gusta alguien es como... ¿Para qué? O sea, no... No sé ¿Qué? No sé, en plan... Seré muy joven Seré lo que sea Pero al menos tengo madurez para eso ¡Cuchillito! Vaya cegada le ha metido, eh Vaya cegada le ha metido, eh Le ha dado la... Yo... Por lo menos tengo madurez No va a haber amonestación en esta Pero quedas advertida Para la próxima tarjeta amarilla O roja Pero esta ha sido una entrada dura, eh Ha sido una entrada dura, eh ¿Sabes? Si no me gusta una persona No me voy a besar con esa persona ¡Tarjeta amarilla! Lo siento mucho Mira, pide perdón, Bendy Y... Pide perdón, Bendy Humilde Pues... No sé Sinceramente Va por la roja, eh Ya está rayada Ya lleva por todo el partido Eh... Va con los... Relájate Si es que no puedes caer en las tentaciones No puedes caer en las provocaciones Relájate Y hemos venido a jugar el partido A divertirnos No puede ahora Es que te voy a echar la roja Es que ahora viene la roja Yo me he dejado llevar La verdad, no... Y lo único que me molestado ha sido eso ¿Sabes? En plan... Que me has insistido que fuera yo la que te diera el beso Cada vez tal cual Entonces si no quieres nada ¿Para qué me insistes? Esta vez no vale Sigan Sigan No he visto nada Toca valor aquí, eh Sigan Lícito Esta entrada ha sido lícita Sigan Eso te quita muchos puntos ¿Sabes por qué? Para jugar No se joda conmigo Bien hecho Qué grande Candy Severdin En... En... En contrario En blackout Eh... Me ha gustado mucho esa cita Ha habido una mini pelea final Al final se ha salvado la expulsión Poderá jugar el próximo partido Y no tendrá la amonestación Pero bueno Eh... Ha sido un poco dura ella, eh Gracias Muchísimas gracias por ver esta cita tan interesante En la que al final se han peleado un montón En esta cita de aquí También se peleaban Qué flipas al final Y nosotros estamos ahí Pa' manujearlo Gracias por estar aquí Gracias por estar en este canal Suscríbete en este botón Y dale Al código YOLUS10 en BIC Aquí Guapo, guapo, agape